buenas cómo están espero que se encuentren bien bienvenidos al curso de Excel básico nosotros vamos a trabajar con esta página es el 1 básico.plovespo.com y la deben de abrir ahorita la vemos esta es la página ahorita la abrimos listo mi nombre instructor Omar Escobar Sena 7 Media Medellín Cadena Tix celular mío es este 319 571 41 47 y mi correo es somargesa.missena.edu.com bueno entonces usted lo primero que deben de coger es visitar esto pues puede ser nomás hasta acá es el 1 y es el 1 y básico.plovespo.com le dan copiar y en el navegador le dan pegar y van a abrir la página donde vamos a trabajar que la página es el básico pues que yo aquí ya la tengo aquí ya la tengo abierta listo bueno entonces la página pues les abre con ese nombre arriba dice es el 1 y básico.plovespo.com y aquí hay unos enlaces entonces el enlace es que tenemos son los siguientes si estás matriculado entonces aquí hay una lista que ustedes la van a abrir y en esa lista están los correos y los nombres ustedes verifican si están o no están pues ahí está la lista completa son 46 personas eso es lo que yo estoy manejando en este momento listo bueno posteriormente acá hay una parte que dice el vídeo del curso regulado ampliar de seguido del curso le dan clic bueno y son cinco semanas dice clase semana 1 le dan clic a clase semana 1 entonces lo primero que todo es los que no tengan cuenta de gmail deben de crear una cuenta de gmail entonces le dan clic donde dice cuenta de gmail y crean una cuenta de gmail dando los datos y todo no me sirve si no es gmail porque es para poderles dar clase presencial o para el asunto de Cloud Run si necesitan ayuda con la creación de la cuenta de gmail pues me escriben aquí en el grupo de whatsapp ¿cierto? bueno posteriormente eh eh dejen de ahí les va a mandar al correo un enlace para el grupo de whatsapp entonces aquí le dan clic en dice enlace de grupo de whatsapp le dan clic ojo está entonces aquí dice abrir whatsapp unirme al grupo unirme al whatsapp tiene este logo sena es el básico aquí ya lo tengo abierto entonces eh eh yo es el aquí está tiene este logo no se ha unido ninguno todavía y entonces le dan clipes ahí y después de ese vídeo que si están en la lista bueno entonces eso es para el asunto de el grupo de whatsapp este enlace pues también se lo van a enviar al correo entonces le van a mandar el enlace para la creación de cuenta de gmail o el enlace para la creación de para entrar al grupo de whatsapp que pues es un reglamento para poder trabajar con otros pues porque todo es por whatsapp acá le dan unirse al grupo unirse al chat y se unen puede entrar desde el computador listo bueno mmm bueno eeeh bueno entonces por qué necesita entrar con cuenta de gmail entonces yo ya creo una cuenta de gmail la cuenta de gmail que yo tengo en este momento es esta entonces yo acá dice cuenta de gmail de correo entonces me meto acá pues a la letra o y yo creo una cuenta que se llama senamatematico arroba gmail ustedes creerán una cuenta de correo de gmail con otro nombre senavedo pedroito pedres arroba gmail punto com lo que dijo es entonces ahí hay estos nueve puntos a mano derecha que lo va a maximizar estos nueve puntos están en las aplicaciones de google de google y ahí vamos a bajar hasta donde dice claro aquí claro y le dan click bueno entonces después de que abren ahí en claro entonces aquí también aquí hay un más en la parte superior te dice google cloud run y en la parte superior está ahí este símbolo más veanlo aquí está le dan click crear o unirse una clase le dan click entonces usted le dice no usted no va a dar unirse una clase a esta clase es el base entonces acá les dice que tiene que crear un código de clase entonces el código de clase que ustedes necesitan está en el blog entonces el código de clase está aquí en la parte superior dice dice clave 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 y acá en clave donde estamos trabajando pues acá le dice voy a meter otra vez clave le damos al más unirse a una clase entonces dice el código de clase entonces acá le digo control v y le dicen unirse en la parte superior derecha aquí arriba dice unirse entonces la clave es gv uo gxp y le dicen arriba unirse arriba le dicen unirse y se unen a la clase listo bueno entonces en ese momento aquí es donde vamos a recibir los trabajos sigamos sigamos pues allá en la semana 1 aquí entonces ya han entrado en el Classroom bueno si si algo y si no le dan por el lado de la clave también hay una cosa que se llama la invitación te le dan click pero tiene que tener entonces también le dan por la invitación y sale la invitación al al curso de Classroom pues ya estamos ahí te dice unirse a la clase son dos opciones para unirse a la clase listo te le dan unirse a la clase eh ustedes coger la cuenta de correo que tienen el código en el celular le va a dar con con la que tengan listo bueno bueno entonces lo de la semana 1 les crearon una cuenta de Gmail ya lo crearon el enlace de grupo de WhatsApp eh se emitieron al grupo de Classroom y que es lo que van a hacer en Classroom para las clases entonces va a hacer un resumencito de las clases entonces como he estado en Classroom en Classroom eh que está aquí de arriba le van a adaptar a clases y lo haré más fácil son trabajos por semana cierto entonces eh aquí dice resumen semana 1 semana 2 semana 3 semana eh aquí nos tocó darle 4 4 y 5 listo entonces eh de esas semanas bueno ya corre lo de las clases dice resumen semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 y semana 5 entonces le dan clip a resumen de la semana 1 clip eso funciona de celular también no tiene que ir de tomar la foto de la tarea y ya entonces aquí le dicen eh ver tarea y sale la tarea entonces aquí le dice añadir tarea o crear tarea entonces 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 le dan clic a más entonces eh ustedes pueden subir un archivo cual archivo pueden subir el que está o pueden subir una foto de celular de celular de foto o pueden subir este archivo eh que yo lo mando también que lo de esta semana pues que es que es el uno y básico punto 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 con que deben de crear una cuenta de gmail que deben de asociar el celular a un grupo que llama al llama excel básico eh entrar a mi clase con la clave clasroom gp gv q o g xp eso también funciona en el de celular y falta ahorita les explico como se ve una cita de clases de presencia por google 1000 entonces este archivo lo llamo resumen archivo guardar en el escritorio y yo lo voy a enviar aquí pues ustedes pueden digitar ahí pues hay un documento para el documento y digitar entonces aquí le van a añadir un archivo eh usted va a pedir un documento de celular eh bueno bueno entonces aquí le dan subir eh le dan subir si funcionara pues van a subir después le dan browser browser buscar el archivo el título de desktop la mano izquierda que es escritorio o usted le da el escritorio de desktop ¿cierto? y acá yo voy a buscar el archivo llamado resumen que se lo voy a mandar en el correo le vamos a abrir entonces suben el archivo es el trabajo de esta semana subir el resumen y entonces aquí dice entregar ¿listo? te le vamos a entregar y dice que van a entregar ese resumen pueden agregar más resúmenes pueden agregar más trabajo pueden no subir un archivo pueden subir parios de una vez o sea usted aquí divinamente le puede añadir puede crear más archivos en el celular va para fotos después meter hasta 10 o 20 archivos ahí o uno solo pero digamos que para que usted ya tiene la dinámica le digo entregar le digo entregar y si usted se le olvidó eso va para devolverse inclusive le va para anular la entrega ¿cierto? entonces aquí vuelvo al comienzo entraba de clase y aquí están los trabajos y si usted quiere devolverse entonces le dicen ver tarea y puede anular la entrega y volver a entregar los trabajos bueno entonces esa es la parte pues de de Claro me falta explicarles como lo de la clase presidencial entonces ustedes tienen que estar en un programa llamado Google Meet en el celular o en el computador entonces en el computador es muy sencillo porque tiene la cuenta de Gmail se van aquí en la parte superior derecha en los nueve puntos y le van a dar donde diga Google Meet entonces vamos a buscar Google Meet un momento yo lo busco y puedo hacer para lo que entonces yo a usted le mando el enlace de la clase pero yo pues yo creo la clase aquí en Meet entonces ahí en Meet yo creo la clase y le mando el enlace al grupo de WhatsApp entonces entonces yo le digo acá nueva reunión eh eh obtener enlace para compartir una reunión es lo que le va a mandar el grupo de WhatsApp a usted a ustedes eh y le mando un enlace le digo copiar entonces en el grupo de WhatsApp eh que aquí tenemos el grupo de WhatsApp eh yo le mandaría un enlace como estos es cierto y le dan click al enlace y entrarían en la clase en el celular o en el o en el computador cierto entonces entonces ya ese enlace ustedes le dan click entonces aquí en Google Meet eh el computador le dice eh pero en mi caso a mi no me interesa pues yo quiero salir en silencio ustedes ocultan aquí la cámara ocultan la cámara y esto de estos punticos eh lo más importante es jugar a la configuración entonces acá le dan configuración y cuando estén hablando estos punticos se mueven aló 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 le murieron la primera vez y eso tiene que funcionar pero en este momento entonces tiene que sonar entonces para eso tienen que conseguir unos audífonos entonces yo les recomiendo que Google Meet lo instale mejor desde celular tienen que buscarlo desde celular entonces desde celular le voy a mandar el enlace y ustedes entre la clase por menos que tengan computador le dan desde computador entonces unirse ahora a la clase y yo les mando este enlace a ustedes pues cierto grabo la clase entonces yo grabo la clase de acá donde dice pues aquí sale la opción de grabar la clase pues en este momento no me acuerdo pero sí ahí sale la opción de grabar la clase y ahí aparecemos todos para hablar y yo comparto la pantalla pues cierto bueno entonces espero que el video sea más o menos entendido listo listo porque no me da para grabar la clase en este momento pero sí yo grabo la clase tranquilo que yo le llamo de la clase grabada entonces bueno muchachos yo necesito que aprendan a manejar Google Meet los que puedan asistir a clase y a los que no puedan asistir a clase pues lógicamente les mando el video de la clase para que miren que fue lo que preguntaron en clase listo entonces eso eso es todo muchachos bueno muchachos la verdad que me quedó un minuto más de video y yo como la voy a desperdiciar entonces aquí en la semana 1 dice atados de teclado entonces yo sé que esto es el pero no es para no saber cómo están patados de teclado entonces aquí en el link dice atados de Windows 8 entonces dice que está ventanita C que es la lupa esta lupa que está acá ventanita más que es el zoom ventanita menos que es ventanita más es esto ventanita menos es esto ventanita D que es el navegador de archivos este es este ventanita D que es minimizar pantalla entonces Omar donde dice todo eso eso lo dice acá en este donde dice atados de Windows 8 todos los atados de Word y Excel entonces eso es lo que vamos a dar en clase presencial aplicando los atados de Word y Excel que están acá ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?